el sabor de la salsa es más que correcto la materia prima está bien y las especias están integradas notablemente enhorabuena pero también este que no está rematado a la altura el emplatado es vulgar me falta lo que es artístico no entiendo qué trabajo te costaba en que hubiera sido media hora para añadir unas burbujas esferificadas con espuma de tomate de la huerta la valencia por ejemplo pero que me estás contando tronco de bolitas esferificadas este es el comedor social de las hermanas carmelitas y si no te gusta lo que hay andando